Es uno de los tres radioaficionados cubanos que mantienen la comunicación a través de los satélites. 30 minutos lo separan de la próxima a través del equipamiento portátil por el construido. Es netamente un satélite de radioaficionados. Es una cosa hecha por los radioaficionados, pensada por los radioaficionados y puesta en órbita utilizando misiones estatales que le dan esa ayuda a lanzar la organización internacional de los radioaficionados interesados en los satélites. A las 2 y 38 el satélite Oscar AO-27 pasará sobre la isla, exactamente sobre Santiago de Cuba, dejando una huella de 800 kilómetros que aprovechará este joven radioaficionado desde los 11 años orientando su antena al noreste. Funciona como un repetidor, o sea, la señal que transmite es bajar el satélite y el satélite la repite. Y como está a una altura muy, muy grande, esa señal es cartada en un área inclusive hasta de más o menos que un mil kilómetros. Entonces, en el sentido contrario, cuando el operador le transmite al satélite, tú puedes escuchar la respuesta. Para los operadores de satélite, la Tierra está dividida en cuadrículas y el objetivo es contactar con cuantas sea posible. Kilo 4, Fox Trot, Echo Golf, Echo Mary, 5'5". Charlie Oscar 6, Charlie Bravo, Florida, Portable, from Echo Lima, 92. Good afternoon, Hector, CO6, CBF, Echo Lima, 92, Kilo 4, Fox Trot, Echo Golf, Echo Mary, 5'5". K4, Fox Trot, Echo Gold, this is Charlie Oscar 6, Charlie Bravo, Florida, Portable. Thank you for the contact from Echo Lima, 92, 73. Hay una organización de radioaficionados de los Estados Unidos llamada la American Radio Relay que propicia varios diplomas. Entre ellos se encuentra el VUCC satelital, que es un diploma que otorga a esta organización a todos los operadores de satélite que logren confirmar 100 cuadrículas. Y hace poco, en el mes de septiembre, me hice acreedor del primer VUCC en toda la historia de la radioafición en Cuba. Tengo ya casi trabajada 280 cuadrículas y confirmada solamente 146. Lo que convierte al Cienfueguero nuevamente en noticia luego de que en 2008 se comunicara con la Estación Espacial Internacional, pero esta vez orientando su antena hacia los satélites. Ismari Barcia, Notisú.